¿Qué es un ingeniero forestal? ¿Cuáles son sus competencias de un ingeniero forestal? ¿Qué hace? ¿Qué aprende dentro de su formación profesional? Para ello, tenemos aquí a una de las estudiantes de esta carrera, ella es Mayerlene Yuniet Somarriba, ella es de Chinandega, me comentaba, tiene 19 años y está en cuarto año de esta carrera. Mayerlene, contanos un poquito, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Qué te motivó? Muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, yo cuando llego a la universidad, a mi colegio, estaba en quinto año y, no sé, fue algo, una inspiración cuando llegaron y hablaron sobre la carrera, la facultad, las dos carreras que yo dije, yo tengo que estudiar ahí. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero. Yo siempre he tenido el amor por la naturaleza, por el medio ambiente, por los recursos naturales, nunca me ha gustado que lo aprovechen y no sean conscientes del daño que están causando. Entonces, esto me motivó a mí a estudiar esta carrera porque la protección de los bosques, sin el bosque, nosotros no tenemos cómo respirar, no tenemos cómo sobrevivir. Él es el regulador del ecosistema, del ambiente, incluso cuando tenemos un árbol cerca y estamos con mucho calor, es ahí donde nos refugiamos. Claro, es el refugio. De todo lo que has aprendido durante estos cuatro años de formación profesional, ¿cuál ha sido esa experiencia o las experiencias que has tenido que te han marcado? Pues, la verdad, han sido muchas giras de campo, han sido muchos aprendizajes con los docentes, he tenido la oportunidad de ir a reuniones, conferencias, siempre en el marco de los recursos naturales, tanto agua, bosque, legislación, pero las últimas fueron mis prácticas pre-profesionales, creo que fue una experiencia donde pude abarcar y desarrollar los conocimientos que yo tenía de una manera más eficaz, más efectiva y meramente en el campo. La hice en una reserva privada silvestre con una organización e hicimos una composición florística del bosque. Fue una gran experiencia compartir con varios científicos porque se está desarrollando un plan de gestión ambiental. Estaban científicos tanto de fauna, de aves, estaban de insectos, plantas, botánicos, ecólogos, entonces son diferentes ramas y todos juntados en un mismo lugar. Y la verdad es que me ha abierto muchas puertas. Incluso nuestro trabajo, ahorita en el inicio del año, lo presentamos a la red de reservas silvadas privadas. Y la verdad fue una gran oportunidad para darnos a conocer de los estudios que hemos realizado y de la experiencia que nosotros tenemos. Esa parte es muy importante y yo quiero que ustedes como padres de familia, como estudiantes de secundaria y que seguramente ya tienen proyectada cuál es la carrera que quieren estudiar o quizás no todavía, yo les invito a que usted se informe sobre esta carrera y sobre las demás carreras de la universidad porque una de las cosas que tiene esta universidad son sus prácticas pre-profesionales, sus prácticas con el entorno laboral y sus prácticas profesionales. Eso es muy importante porque yo siempre lo digo, incluso en las transmisiones anteriores, en las universidades privadas haces tu práctica cuarto o quinto año. Aquí no, aquí lo haces desde el comienzo del año y eso es muy importante. ¿Esas experiencias vividas te han de alguna forma, no sé, calado dentro de tu alma como para querer invitar a otros jóvenes? ¿Invitarías a otros jóvenes a que estudien esta carrera en esta universidad? Claro que sí, desde el primer año nosotros tuvimos nuestra primera gira de campo a una comunidad y es impactante ver cómo se aprende de las comunidades y de las personas que viven ahí, que no es el hecho de simplemente ir y hablar con ellos, sino la retroalimentación que uno recibe, de los conocimientos y uno dice, pero cómo, pero cómo puede una persona que siempre ha vivido acá y tal vez no ha estudiado, sabe tanto y la verdad es que ahí uno aprende mucho, mucho y muchas lecciones de vida también. Y claro, los invito, los insto a estudiar en la universidad y escojan farena e ingeniería forestal. ¡Gracias!